A partir del 1 de junio se levanta la suspensión de los plazos administrativos y el día 4 el de los plazos procesales. Se reactivarán todos los procesos paralizados desde marzo. La justicia ha dispuesto que las salas de vistas del Palacio de Pamplona se limiten a aforos máximos entre 8 y 14 personas en el público. Además se colocarán carteles con indicaciones sobre el aforo máximo y se van a marcar en el suelo las distancias que deberán respetarse. Tanto los profesionales como los particulares podrán acceder al edificio con cita previa. Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entiendo que a estas alturas del mes está ya todo preparado o hay todavía dudas a la hora de volver a la actividad. Bueno, lo que ha comentado está ya todo preparado. Los aforos ya están calculados. Se han puesto los planos en todas las salas. Están marcados los lugares en los que se pueden ocupar dentro de las salas. Se han quitado las sillas que no se pudieran ocupar. Con lo cual, en ese sentido, estamos preparados. Yo creo que estamos preparados desde hace bastante tiempo e incluso le podría decir que deseando empezar cuanto antes para ir aligerando lo que previsiblemente nos va a llegar. Ahora mismo se han acumulado más casos de lo que se podía prever en una situación así o no? Hombre, en este momento, aunque parezca mentira, con brazos procesales suspendidos, le puedo decir que solo en asuntos civiles, en los jugadores de primera instancia en Navarra, en todo Navarra, pues se han ingresado hasta el domingo pasado, o sea, no cuento esta semana, por cerca de 1.400 asuntos civiles, de los cuales prácticamente 900 casi corresponden a Pamplona y el resto a los otros cuatro partidos judiciales, Tudela, Tafaya, Estella y Ahoiz. En social también se han registrado alrededor de 185 procedimientos. En fin, esperamos que haya un incremento mucho mayor a partir del 4 de julio. ¿Ha habido actuaciones procesales urgentes que hayan tenido que ser demoradas o se ha procedido con todo este tipo de situaciones, por ejemplo, también con casos de violencia contra la mujer? Sí, por supuesto, todos los supuestos de violencia sobre la mujer entraban dentro de lo que se llamaban actividades esenciales. Se han hecho todas las causas con preso, con detenidos, por supuesto, todas las demás causas urgentes. Se ha hecho, por ejemplo, el registro civil hizo en el primer momento una boda en Artículo Mortis. En fin, se han practicado bastantes actuaciones judiciales que eran consideradas ya desde el primer momento por el Real Decreto Ley como actividades esenciales. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia, Joaquín Galvé? Pues la verdad es que en una situación tan sumamente inesperada para todos, para toda la sociedad, que nos ha cogido de sopetón, nos ha sorprendido, con lo cual lo que tenemos que aprender como seres humanos primero es que somos vulnerables, todos somos vulnerables, y por otra parte que tenemos que estar preparados para situaciones como esta o similares que ya sabemos que existen, y no solo en el tercer mundo, sino que también existen en Europa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias también por su tiempo y esperemos volver a la normalidad lo antes posible por el buen funcionamiento de nuestro propio Estado. Muchísimas gracias. Gracias.